Charly Delgado Es un líder con experiencia y capacidad Siempre en busca de justicia para su gente ayudar Charly Delgado para gobernador Lo quiere la gente porque Charly es el mejor Con Charly no nos ganamos Su compromiso es real Porque piensa en Puerto Rico Su salud y bienestar Charly Delgado para gobernador Lo quiere la gente porque Charly es el mejor Sin Charly gobernador